Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo otro vídeo de los casos de CLL. Lo íbamos a repartir en 7 vídeos, este sería el tercero y vamos a ver los casos de CLL de la L. Vale, la L hacemos, nos sale el caso, serían los de la L así, sería dos amarillas arriba, tendríamos el cubo resuelto abajo, dos amarillas arriba en forma diagonal y siempre tendremos que ver la izquierda arriba amarillo y la otra aquí atrás y de frente que no haya amarillo, que un amarillo esté aquí. Vale, las dos aquí, aquí así no puede ser, así menos, no, porque tienen que ser de aquí a aquí. Sería así, pero aquí ya tenemos enfrente una amarilla, no nos vale, la tenemos que dejar la amarilla detrás y los dos amarillos aquí arriba, en esta posición, una aquí y otra aquí. Y desde aquí vemos, nos fijamos, que esta pieza de aquí arriba va a ser igual que la de aquí atrás. ¿Vale? Esta con esta. Y esta roja de aquí al lado con esta. Bueno, esta roja, o la pieza que, el color que hay aquí, con esta. ¿Vale? Y la naranja por atrás, esta aquí y esta con esta. Nos fijamos, como ya he dicho antes, y desde aquí hacemos, y2, f'', r, u, r', u', r', r', f, r. Quedaría resuelto. Voy a generar el segundo caso. Vale, este sería el segundo caso. Las dos amarillas aquí. Y la amarilla no puede estar mirándonos hacia nosotros. La amarilla mirando hacia atrás. Yo os dejaré por aquí arriba, de todas maneras, las fotos del caso. Y ya ustedes, pues, si cogeis otra referencia, pues, mejor, ¿vale? Hay que coger dos referencias. Vale, pues, entonces, aquí, la que vemos mejor, son estas dos, que tienen que ser igual. La superior izquierda, con la de aquí. Y esta fructal, con esta. Tiene que ser igual también. Así que, cogiendo estas dos y estas dos, ya tenemos el caso. Sería, y, f, r', f', r, u, r, u', r', y quedaría resuelto. Voy a generar el caso número 3. Bueno, aquí lo tenemos. Igual siempre, ¿vale? Amarillas detrás. Y estas dos aquí. De aquí miramos. Lo primero que vemos, que estas dos son iguales. Y esta, con esta. Vale, se ven bien. Estas dos y estas dos. En este caso, se resuelve de la siguiente forma. Y, r, u2, r2, f, r, f', r, u2, r', y quedaría resuelto. Vamos por el cuarto. Bueno, tenemos ya aquí el cuarto caso. Como siempre, la amarilla hacía detrás. Estas dos aquí. En diagonal, de esta forma. Y podemos ver, estas dos, que son iguales. Y estas dos también. Como podéis ver. Estas dos. Y estas. Y, teniendo así el cubo, se resuelve de la siguiente forma. Haríamos, y2, r', u, r', u2, r, u', r', u, r', r', u, r', r2. Y, pues, quedaría resuelto. Seguimos con el caso 5. Bueno, aquí tenemos ya generado el caso número 5. El penúltimo caso. De la L. Y nada, como siempre. Y aquí lo que vemos es, estos dos colores iguales. Este derecho frontal y aquí, igual. Y el naranja este. Aquí. O sea, esta igual que esta. Y esta igual que esta. Y viendo eso, pues, el algoritmo a realizar sería el siguiente. r, u', r', u, r, u', r', r', f, r', f', r2, u, r'. Y quedaría resuelto. Bueno, vamos a generar el último caso. Bueno, aquí tenemos ya el último caso. Del CLL. De los casos de la L. Y nada, como ya os he dicho anteriormente. La amarilla es aquí. Siempre llevo la blanca. La amarilla aquí. Y aquí, al de atrás. Este es muy rápido de ver. Porque tenemos aquí, la misma que aquí. Y aquí, la misma que aquí. ¿Veis? Hacéis así y se ve rápido. Y nada, una vez que ya sepamos qué caso es, pues, lo realizamos de la siguiente forma. r', f', r, u, r', u', r', r', f, r2, u', r', r', u2, r. Y lo tendríamos resuelto. Bueno, estos serían los casos de la L. Sería el tercer vídeo del 7. Y nada. Ya os traeré los que siguen. Y muchísimas gracias por ver el vídeo. Y hasta otra. Chao. 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 Gracias.